Hablemos de los tigres, ¿quién hizo a quién en esta década? ¿El Tuca o Tigres a Tuca? No, está muy claro, está muy claro, Tigres hizo a Tuca Tigres hizo a Tuca, ya lo dijiste, gracias, perfecta Ya ves, cuando te enojas pierdes la cabeza, ya ves, ya ves, lo dijiste Te salió del corazón, te salió del corazón ¿Te puedo decir algo? Tuca hizo a Tigres Te adoro Yo también, eres divino Yo te amo Tuca hizo a Tigres, yo también, con toda la hipocresía que tú y yo manejamos ¿Quién comió el pescado en mal estado? ¿Tú o el pie? No, bueno, ya más, un lapsus brutus uno, perdónenme uno en el año, por favor Ok, Tigres hizo... no, Tuca hizo a Tigres Tuca hizo... A ver, otra vez ¿Quién hizo a quién? Tuca hizo a Tigres, caramba ¿Tigres no hizo a Tuca? El entrenador A ver, ya te lo voy a decir rapidito Yo te lo voy a decir rapidito Tuca ya estaba hecho Antes de la era de Tuca Ferretti Sí, estaba la de mi loco Porque lo estoy diciendo con todo respeto Antes de la era de Ricardo Ferretti En México ¿No? ¿Y en el mundo? Fuera de Monterrey Ajá Nadie hablaba de Tigres Ok, ok A raíz de la era de Ricardo Ferretti Hay programas muchas veces No siempre Que abrimos programas de impacto internacional Pero también por Gignac Como este Con Tigres Con Tigres Ok, pero a ver A ver Sí, pero es parte de... A ver Tuca antes de estos Tigres Nunca había tenido títulos en abundancia Uno con Chivas Dos con Pumas Tenía títulos Tenía títulos Ok Pero no en abundancia En abundancia ¿En abundancia qué te refieres? ¿Diez o qué? ¿Cuántos técnicos tienen títulos en abundancia en México? Bueno, cinco en diez años ¿Cuándo? A partir de estos Tigres Millonarios Y a un técnico O sea, estás diciendo que... Lo medimos Con buenos planteles Ricos planteles Y también con planteles bajos Cinco títulos En diez años En veinte torneos Ok Sin tener grandes planteles Tuca ganó títulos ahí A ver, pero no viene la abundancia Hasta que no tiene A los cinco fantásticos Si no lo contrataron Porque era un entrenador X Este... Lucas Lobos Damián Álvarez Que ellos Dani Liño Después vinieron los Gignac Después vinieron... ¿Quién más? En fin Vargas Pizarro Pizarro A ver No es hasta eso El Tuca es mediático Sí, el Tuca es mediático Y eso lo acepto Es muy mediático Gignac también lo es Hombre, el Tuca es un gran Muy bien Gignac también lo es El Tuca es un gran Pero es hasta que está En Tigres Donde viene la abundancia ¿Te hubiera gustado A ti esta abundancia? ¿En Chivas? Pues la ha habido En la época De las Super Chivas Porque solo uno Pieta Y se ganó título Sí, sí Pero sí ha habido Abundancia Sí ha habido Ahora tal vez Ahora 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 cuando Sea campeón Chivas Te lo voy a restregar A este torneo ¿Verdad? A ver Pon ese dramatismo Me gustó Repítelo, repítelo Ahora que sea campeón En Chivas Te lo voy a restregar Álvaro Morales Álvaro José Álvaro José Álvaro José Morales ¿Tú quieres a Jorge qué? Jorge Alberto Pietra Santa Castañeda Pues Jorge Alberto Tengo madre Sí Le mando un beso Yo lo dudo a veces Pero sí lo tienes Sí, sí Jorge Alberto Pietra Santa Castañeda Castañeda Te lo voy a restregar Que me el pastel Está bien Está bien A ver José Álvaro Morales Álvaro José Álvaro José Álvaro José Morales Estrada 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 A ver, ¿por qué antes no había tenido esta abundancia de títulos? Mauricio Porque no, tampoco había tenido ese presupuesto Por supuesto Y claro O sea, eso tiene que ver también el tema económico Pero encontraron en Ricardo Ferretti A un técnico, un manager, un asesor Como le quieras llamar a Ricardo Sí Es un tipo que cayó como anillo el dedo en esta institución Ok, perfecto Y que tristemente para Tigres Pero esto no lo consiguen pumas Tristemente para Tigres Ajá Ya le queda muy poco ¿Por qué? 2021 se va ¿Ya te lo dijo? Ya, ya lo dijo Lo dijo abiertamente Abiertamente lo dijo Y yo se lo pregunté Ya que lo había dicho en conferencia de prensa Yo se lo pregunté un día Mau Y mi hijo Mau y Pietra Para ustedes Tigres No te van a echar para atrás, Ricardo Tigres ha tenido el mejor plantel del fútbol mexicano En los últimos 10 años Sí Sí, ok No es muy poco entonces 5 títulos en 20 torneos No No, a mí se me hace Mira lo que le sucede al vecino Ok, está bien La década anterior había sido de Rayados de Monterrey 3 con Cacabos Y menos presupuesto Ok Entonces quién tiene más valor en ese sentido Lo que hizo esos Rayados No, porque teniendo grandes planteles No ha podido ser campeón Rayados Yo tendría por eso mis dudas El del chupete suazo era un gran plantel De que tal vez esos planteles han sido mejores que los de Tigres Y los títulos los ha ganado Tigres En los últimos años A ver, con el Rey Midas Con el Rey Midas la década anterior Era Rayados Pero era menos plantel No estamos hablando de esta década Entonces quién tiene más méritos Bucetich o Tuca Más mérito Más mérito Con menos dinero Bucetich Pero es que el tema era Estábamos hablando de Tigres Quién había hecho aquí Pero Tuca A ver, yo lo que digo es Tuca cuando llegó con más Ya es otro tema Hasta que llegó más lana Pudo Ya es otro tema O sea, ya metiste a jugar aquí a Bucetich A Bucetich A los Rayados No tengo tan claros los otros planteles en ese momento en el torneo Comió salmón o sardina No, no, es que a ver No había mejores planteles En ese momento, 1997 1997 El de Cruz Azul era bueno Toros Neza me gustaba En la América En la América Yeter Haciendo